Señores, señoras, Ponce Lam ha sacado tema nuevo y vamos a reaccionarlo hoy. Tengo bastantes ganas, de hecho creía que no iba a haber más temas de Ponce Lam antes del año que viene y ha sido una grata sorpresa que lo haya sacado. Así que, let's go. Hey yo, what up mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lavadome, el valenciano, ¿cómo estáis? Precisos, preciosas, Ponce Lam, tú, yo y mis dudas. Así que, let's go. Vamos, estoy hypeado, estoy hypeado, las cosas como son, vamos. Ojo el formato vertical en el vídeo, ojo el formato vertical. Empieza bien, el beat está guapísimo, otra confusión y al final todo empieza a ser un malentendido. Me mola mucho, me mola mucho cómo ha empezado ahora, me mola bastante además. Era lo que se había jodido. Uff, fue el cambio del beat ahí, eh. Uff, fue el cambio del beat, eh. Uff, fue el cambio del beat y las lyrics, ¿cómo ha empezado esto? Qué barbaridad, hermano, qué barbaridad Ponce Lam, tío. O sea, yo después de Vértigo, bro, estoy gozando. O sea, ya de antes, o sea, ya de antes. Pero Vértigo, tío, creo que hay un punto de inflexión bastante guapo, que hay algo diferencial, tío, y muy tryhard y muy, muy, muy trabajado. Y, tío, o sea, luego te saco un cachito que me parece un temazo que flipas, o sea, me le he quemado bastante el tema. Y ahora este tío, y va pillando en la línea, que a mí me mola mucho, chat. ¿Eso qué es? ¿Metro Madrid? Ponce Lam no es de los bloques del Prat, no vivía en Barcelona, Ponce Lam. A lo mejor se fue a grabar el videoclip a Madrid, ¿me entiendes? Es posible, es probable. Sigan viendo. Dios, qué dos barras. A ver, pon un repita ahí. Uf. Vamos a ver los juntos. Quizás no seamos lo que esperábamos juntos. Y ahora te metes aquí dos barras de abuso solo, ¿eh? A lo mejor me quieres mucho y no te gusto. A lo mejor me quieres mucho y no te gusto. Y te la devuelve con... A lo mejor te gusto mucho y no me quieres. Ojo, eh, dura esa, eh. Ojo, dura, es que... Frasote, papá. Uf. Dios. Pero a estas alturas voy a perder los papeles. Nos queríamos y nos odiamos de repente. Vaya frasote, manín. Vaya frasote, manín. Sí, señor, Ponce Lam. ¿Cómo le está pegando, hermano? Fua. Yo estoy living, eh, con Ponce Lam. O sea, estoy gozando máximo. Gozando máximo. Pero ahora te digo una cosa. Y mi hermana me dice, sal de ahí. Y así te dicen que ya no te quiero. Que a lo mejor está muy cerca al fin la mierda. Vaya abuso, eh. Vaya abuso. Tengo que decir un facto a mi manera de entender el rap. La música urbana, bro. Ponce Lam. Para mí, a día de hoy, esto es gusto personal, chat. Y siempre comparto un gusto personal. Es la mejor rapera que hay en España, pero de lejos. O sea, para mí es la chavala que mejor rapea, que mejor le tira y que mejor música hace en España, a día de hoy. O sea, pero literalmente. O sea, literalmente. Y esto es un facto, chat. Esto es un facto para mí, a gusto, título personal. O sea, es una locura lo de Ponce Lam, hermano. De verdad, es top manín. Bro, es que mensaje, es que mensaje, es que mensaje del tema, eh. Y me senté en tu cama desnuda llorando. Ojo que temazo, chaval. Ojo que temazo, chaval. Y me senté en tu cama desnuda llorando. Ojo, eh. Me mola mucho el flow videoclip vertical, eh. Creo que es un acierto totalmente. Y creo que los videoclips en formato horizontal se van a ir perdiendo cada vez más. Y ya se está viendo dando paso a visualizers. O sea, y creo que es una manera mucho mejor. Porque al final un videoclip convencional creo que es algo ya más anticuado. Por cómo se consume media y que haga el paso a vertical aquí. Me mola bastante, la verdad. Está muy guapo, muy acertado. Muy buen tema, chaval. Muy buen tema, eh. Creía que iba a reventar, eh. Creía que iba a reventar y te ha pegado una bajada. Dios mío, de mi vida, de mi corazón. Señor Jesucristo, manín. What's going on? What's popping? Ojo, eh. Ojo, chaval. Ojo, eh. Ojo. Ojo, eh. Buah, me está cundiendo. Me está cundiendo Traejar, hermano. Me está cundiendo Traejar, bro. Me está cundiendo demasiado Traejar. Muy buen temita de Ponce Lam, eh. Ponce Lam, nos molaría que te vinieses al ASCL un día. Al sofá con lavadón. A un podcast que tenemos en el canal. Estaría bien chido que te pasases. Nos cundiría bastante. A mí me harías feliz, la verdad. Te la tiro ahí. Si te lo estás viendo, pues ya sabes. Me molaría que te vinieses. Él, cuando hace, es muy característico de Yal. Me mola mucho cuando mete eso en los temas. Creo que es algo que le caracteriza mucho. En algunos temas ya lo hemos visto, rollo. No es un adlib, es un coro más bien. Y está muy guay metido, tío. Hostia, qué plano, eh. Ojo. Te dicen que no te quiero cuando incluso te quiero en realidad un poquito más que a mí. Vaya barra, Dios. Y cómo juega con la palabra consumir ahí, eh. Y te bájala ahí, y te la juega con ella, juega con la vocal. Nah, es increíble. Es bestial lo de esta chica, tío. Es bestial, eh. Solo hay una cosa que no me cunde mucho de Ponce Lam, y es que Vértigo, el EP, no lo sacó en formato físico y eso me tocó los cojones. Porque me hubiese cundido metérmelo en el setup con los 700 discos que tenemos y hubiese sido uno de los pocos discos que me compraría, la verdad. Porque normal, ya sabéis que los discos nos lo envían, o sea, muchos artistas y siempre lo hacen el cora. Pero es un disco que me hubiese comprado 100%. Por cómo me quemaba ese disco, hermano, literalmente la tracklist entera de arriba abajo. Ahí falta grave. Siempre digo las cosas que no me cunden. Pues ahí te digo una. Tu colega menos hater. Dios. Somos tú y yo y mis dudas. Me lo dijo la luna. Que de tantas vueltas, al final, ella también se vuelve insegura. Frasote, papá. Qué temazo. Me parece que es un tema, no sé por qué, pero muy bien tirado para ser diciembre. O sea, muy bien tirado para ser diciembre. O sea, como que, personalmente, me cuadra el speech que sea en diciembre. No sé por qué. No sé por qué. Pero me viene a la cabeza. Bien tirado para ser diciembre. En verano, a lo mejor, no me hubiese cuadrado este tema. ¿Sabes? A ver este final. ¿Cómo te sube? Dios mío. Ay, te cierra el tema. En apogeo. De me hago 800 pajas, me fumo 750 porros. ¿Me entiendes? Qué barbaridad, manín. Manín. Qué buena es, tío. Qué buena es. Qué buena es. Estilo on peak always, eh, Ponce Lamb. Estilo on peak always, hermana. Tremendos temazos, eh. Tremendos temazos. Señor, muchas gracias. Y te mete el... As I told you before, guys. Típico. Señal. Es como rollo señal de identidad que flipas, ¿sabes? Tremendo videoclip, eh. El videoclip me ha molado muchísimo. Sí, señor, eh, Ponce Lamb. Sí, señor, hermano. Tremendo videoclip. Tremendo temita. Felicidades. Muchas gracias por este dropeo increíble, incalculable, gustoso, gustosísimo. Ya sabes, hasta aquí la reacción. Si te ha gustado, déjate tremendo like y suscríbete para apoyar el canal. Yo soy Lavadome, el valenciano. Nos vemos en un próximo vídeo. Que veis la vida con música, que es lo más bonito que tenemos. Pero sobre todo, con la de Ponce Lamb. Les amo. Chao.